El primero de mayo de 1960, un avión espía estadounidense U-2 volaba bien entrado sobre territorio soviético. El piloto estaba a gran altura pero no a mucha velocidad ya que la nave era más bien lenta. Su misión era sacar fotografías de reconocimiento aéreo para conocer mejor al enemigo. No obstante, lo que desconocía el piloto era que había sido detectado por los soviéticos. Pocos segundos después, un misil S-75 Divina fue disparado y logró golpear al U-2 americano que comenzó a descender frenéticamente hasta estrellarse contra el suelo. El piloto logró eyectarse a tiempo pero fue tomado prisionero. El incidente tuvo varias repercusiones. Por un lado, representó una gran derrota y humillación para Estados Unidos ante los ojos del mundo. Por otro, volvió a tensar las relaciones entre naciones en el contexto de la Guerra Fría. Pero más importante aún, este hecho desembocó en una necesidad fundamental. El gobierno norteamericano se dio cuenta que necesitaba una nueva aeronave, una invulnerable, difícil de detectar, imposible de alcanzar, una idea casi utópica propia de la ciencia ficción. Sin embargo, menos de seis años después, la Fuerza Aérea de Estados Unidos presentó al SR-71 Blackbird. ¿Pero cómo fue el desarrollo y cuáles eran las características de esta nave? ¿Era realmente invulnerable? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todo sobre el avión espía que se convirtió en la aeronave más rápida de todos los tiempos. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! A finales de los 50, la tensión de la Guerra Fría iba en un franco ascenso. En agosto de 1957, la Unión Soviética lanzó exitosamente el primer misil balístico intercontinental y, dos meses después, el satélite Sputnik 1. Estos avances tecnológicos fueron de temer para los norteamericanos que se veían perdiendo la carrera lunar y la armamentística contra su enemigo. Como consecuencia, a finales de ese año, la CIA contrató a Lodgir para que construya un avión espía indetectable. El proyecto, dirigido por Kelly Johnson, fue denominado Arcángel y comenzó al año siguiente. El primer diseño aprobado se llamó A-12. El derribo del U-12 en 1960 solo evidenció aún más la importancia del proyecto Arcángel y llevó al presidente Eisenhower a prohibir vuelos sobre territorio soviético, al menos hasta no tener una aeronave que no pudiese ser derribada. El A-12 siguió en desarrollo entrado los 60, pero paralelamente Lodgir empezó otro proyecto, el RS-71, que luego sería rebautizado SR-71. En 1964 se hizo un prototipo que tendría su primer vuelo sobre el final de ese año. Era claro que, de todos los diseños de la empresa, ese era el mejor. Tenía una cabina para dos pilotos y mayor capacidad de combustible, mientras se preveía que sería más rápido que el A-12. Este último finalmente fue cancelado en 1966 por su alto costo y principalmente por la superioridad del SR-71. Finalmente, en ese mismo año, fue introducido el Blackbird, un avión de reconocimiento de línea supersónica increíblemente resistente y con un diseño moderno y particular que lo hacía parecer salido de una película de ciencia ficción. El mismo estaba hecho en un 92% de titanio, un material que escaseaba en Estados Unidos por esos años. Irónicamente, Lodgir finalmente consiguió la cantidad necesaria comprándoselo nada menos que a la Unión Soviética indirectamente a través de empresas y países tercermundistas intermediarios. Sin embargo, lo más increíble del SR-71 era su velocidad máxima de Mach 3.3, es decir, más de tres veces la velocidad del sonido. Además, podía mantener esos registros durante horas y a una altura de casi 26.000 metros. Esta novedosa aeronave fue bautizada Blackbird por su pintura azul oscura, casi negra, que lo hacía perderse en el cielo nocturno. Al mismo tiempo, estaba diseñado para minimizar su sección transversal de radar, una primera aproximación a la tecnología furtiva. Llevaba otras contramedidas de radar para evadir intercepciones, algo que, sumado a su increíble velocidad y gran altitud de vuelo, lo hacía prácticamente invulnerable ante ataques enemigos. Así lo demostrarían pronto. El SR-71, junto con los A-12 ya producidos, tuvieron una activa participación en la guerra de Vietnam. Allí, más de 800 misiles superficie-aire intentaron derribarlo sin lograr acertarle ni a uno, menos, derribarlo. Su pintura y diseño lo hacía casi imposible de detectar, su velocidad inalcanzable y su altitud de vuelo representaba una verdadera pesadilla para los misiles de tierra. Finalmente, Estados Unidos tenía el avión espía que tanto había deseado. Sin embargo, este no fue usado para volar sobre territorio soviético ni una vez, al menos no oficialmente. Esto se debió a que el riesgo político que tendría otra aeronave derribada por el enemigo en una misión de espionaje era demasiado alto, a pesar de que las chances de que ocurra eran realmente bajas. Simultáneamente, que una de estas naves caiga en manos soviéticas era un verdadero peligro, ya que estos podrían intentar descifrar su tecnología y diseño para crear su propio avión espía invulnerable. Por estas razones, en vez de volar sobre cielo soviético, los SR-71 se limitaron a hacer misiones al borde de la frontera enemiga, utilizando cámaras de largo alcance para conseguir imágenes de las regiones cercanas. Si bien las defensas de la Unión Soviética intentaron en varias ocasiones atacar las naves, estas eran demasiado rápidas y volaban demasiado alto. Si un misil lograba atinarle a su dirección, los Blackbird podían simplemente volar más velozmente que este, dejándolo atrás con facilidad. Por otro lado, el avión soviético más avanzado del momento, el interceptor Mikoyan Gurevich MiG-25, era incapaz de alcanzar a los SR-71. A pesar de también poder alcanzar una velocidad Mach 3, estos solo podían mantener esa velocidad por unos instantes, a diferencia de la aeronave estadounidense que podía mantenerla durante horas. Los Blackbirds se mantuvieron intocables durante toda la década del 70. Sin embargo, en los 80, los MiG-31 ya habían sido introducidos. Estos tenían radares más avanzados y misiles de largo alcance R-33, los cuales podían ser sumamente peligrosos para los SR-71. Asimismo, una nueva generación de misiles de superficie aire también podían resultar una amenaza fatal. Si bien ni un Blackbird fue derribado en una misión por el enemigo, 12 de las 32 unidades construidas se destruyeron en diversos accidentes, uno de los cuales incluyó la muerte de su piloto. Esto, sumado a su exorbitante costo de mantenimiento y uso, llevó a que los SR-71 fueran sacados de servicio en 1988. Si bien algunos fueron reactivados en los 90, el segundo y esta vez definitivo retiro de esta aeronave se dio en 1998. A pesar de tener más de 50 años de construcción, la tecnología detrás del SR-71 Blackbird sigue siendo increíblemente adelantada a su época, aún con los estándares de hoy en día. Tal es así que esta sigue siendo la aeronave con un registro de velocidad de vuelo más alto de la historia. Tal vez no estaban tan lejos de ser naves de ciencia ficción después de todo. Luego de contarte todo sobre los invulnerables Blackbirds, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que estos han volado sobre territorio soviético de forma no oficial durante su época? ¿Podrían los SR-71 ser utilizados hoy en día y resistir firme contra radares y aviones más modernos? A finales de la década de 1960, distintas alarmas sonaban en las fuerzas militares norteamericanas. La exhaustiva guerra de Vietnam requería más recursos de lo anticipado y, entre otras cosas, corroía aceleradamente sus múltiples unidades aéreas. A pesar de la fuerte presión popular en Estados Unidos por retirar a las tropas, nadie sabía bien hasta cuándo se extendería el conflicto. Además, las tensiones propias de la Guerra Fría hacían que muchos temieran una ofensiva soviética sorpresa, que encontrara mal paradas a las fuerzas de los Estados Unidos tan concentradas en lograr la victoria en Vietnam. En este contexto, las flotas de bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress, aplicadas a distintas misiones, estaban sobrecargadas de salidas en servicio. Esto incentivó a que un ala importante de la Fuerza Aérea Estadounidense propusiera un nuevo bombardero con características superiores a las del B-52, en parte por necesidad y en parte por la ostentación tecnológica que caracterizaba a la carrera armamentística contra la Unión Soviética. Así nació el proyecto del poderoso Rockwell B-1A Lancer. Entonces, ¿qué sabes de esta aeronave cuatrimotora concebida exclusivamente para la USAF como un megabombardero supersónico de largo alcance? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todos los detalles acerca del B-1 Lancer que, aún en servicio, es capaz de transportar gran parte del más devastador arsenal norteamericano. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! La prisa por contar con un nuevo bombardero estratégico de grandes capacidades encontró sus primeras respuestas en junio del año 1970. La prestigiosa compañía aeronáutica Rockwell International había propuesto para el proyecto un moderno diseño que incluía un sistema alar de geometría variable. Esto sedujo de inmediato al alto mando que no dudó en firmar un suculento contrato para la construcción de los primeros prototipos. Sin embargo, con el fin de la Guerra de Vietnam en 1975 y tras las revisiones presupuestarias pertinentes, se concluyó que el costo de desarrollo del B-1A Lancer era demasiado elevado y, en consecuencia, el programa del bombardero que aspiraba a alcanzar velocidades máximas de Mach 2.2 fue cancelado. Sus cuatro prototipos, construidos por un costo de 70 millones de dólares por unidad y que estaban realizando sus primeras evaluaciones de vuelo, quedaron semi-aprobados. Pero la escalada de tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos tendría un sorpresivo rebrote a comienzos de la década siguiente. Las inversiones de ambas naciones en sus respectivas áreas de defensa volvieron a requerir enormes desembolsos y también la reapertura de varios programas interrumpidos durante los años 70. De esta manera, a comienzos de 1982, Rockwell recibió la orden de retomar sus trabajos en el proyecto cuya nueva denominación fue B-1B a través de otro contrato por 100 unidades de más de 2.000 millones de dólares. No obstante, los requerimientos sufrieron algunas modificaciones respecto al plan original. Estos incluyeron la reducción de firma de radar como consecuencia de sus velocidades máximas, un incremento a niveles subsónicos en vuelos a baja altura, la modernización integral de sus sistemas para la guerra electrónica y, finalmente, la extensión del límite de carga al despegue. Rockwell se encargó de cumplir al pie de la letra con los nuevos requisitos hasta entregar a la USAF en octubre de 1984 la portentosa aeronave que sería introducida finalmente en 1986. Pero ¿cuáles son las cualidades que hacen del Rockwell B-1 Lancer uno de los bombarderos de mayor alcance y letalidad en la historia aeronaval americana incluso hasta nuestros días? Acompáñanos a recorrer sus principales características técnicas. Esta aeronave se caracteriza por su diseño aerodinámico de avanzada para la época en la que fue concebida. Su sistema alar de geometría variable combinado con la configuración de su poderosa planta motriz permiten una gran autonomía de vuelo, altas velocidades y buena maniobrabilidad en los climas más adversos. Su cabina, sujeta a lo largo del tiempo a profundas modernizaciones, ofrece espacio para cuatro tripulantes, piloto, copiloto y dos oficiales de sistemas de ataque y defensa. Esta poderosa aeronave cuenta con una longitud de 44,5 metros y una altura de 10,4 metros. La superficie alar de 181,2 metros cuadrados conforma una envergadura de 24,1 metros con alas recogidas y 41,8 metros con alas desplegadas. Su peso vacío es de 87,1 toneladas, mientras que su peso cargado para misiones de bombardeo asciende a 148 toneladas. El máximo soporte de su peso de carga es de nada menos que 56,7 toneladas. La planta motriz cuenta con cuatro motores turbofan F101 GE102 provistos por General Electric. Cada uno de ellos ofrece 64,9 kilonewtons de empuje y casi 140 kilonewtons con post quemador. Veamos entonces su rendimiento. El V1 Lancer alcanza una velocidad máxima a baja altura de 1.130 kilómetros por hora, pudiendo acelerar hasta los 1.340 kilómetros por hora en altura, lo que equivale a una velocidad de Mach 1.25. Su alcance se extiende hasta los 12.000 kilómetros si se utiliza la recarga opcional de combustible auxiliar y su elevado techo de servicio es de 18.288 metros sobre el nivel del mar. Sus capacidades armamentísticas no se quedan atrás. Ideado para la disuasión ante alertas nucleares enemigas, puede transportar un total de hasta 34 toneladas entre bombas, cohetes y misiles. Sus seis puntos de anclaje fijo soportan hasta 23.000 kilogramos distribuibles en distintas combinaciones. Por ejemplo, 84 bombas MK82 o 24 MK84. Hasta 84 minas MK62 u 8 MK65 navales de ataque veloz. 30 municiones de racimo CBU 87, 89 y 97 o 30 dispensadores con corrección de viento CBU 103, 104 y 105. Asimismo, puede alternar 24 municiones de ataque directo GBU 31 o 15 GBU 38, o 24 misiles aire-tierra AGM-158 y 15 proyectiles GBU 54 guiados por láser. Su aviónica ofensiva incluye un radar de matriz ANAPQ-164 de barrido pasivo que le ofrece proyección de haz electrónico, movimiento de superficie, navegación inercial y GPS, identificación de objetivos, navegación Doppler y altímetro, entre otras características. Entre sus sistemas defensivos sobresale un avanzado equipo de advertencia de radar e interferencia IREN AN-ALQ-161A con capacidad para 12 bengalas. Rockwell cumplió su contrato por 100 unidades y entregó el último B-1 Lancer en el año 1988. A pesar de ello, su historial en conflictos ha mostrado una capacidad operativa decepcionante para muchos. En 1999 participó de la operación Fuerza Aliada en Serbia. En 2001, sus unidades se desplegaron en la Operación Libertad Duradera en Afganistán y, por último, participó en la Operación Libertad Iraquí llevada a cabo en 2003. Finalmente, dado su elevado costo de fabricación, que actualizado se estima en 400 millones de dólares, y dados los exigentes niveles de maniobrabilidad previstos para las misiones de la guerra futura, se planea extender la vida útil de este bombardero solo hasta la década de 2030. Llegado ese momento, sus más de 60 unidades en servicio serán paulatinamente sustituidas por los ultramodernos B-21 Rider de Northrop Grumman. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. Teniendo en cuenta su alto potencial en velocidades y capacidad de armamento, ¿consideras al Rockwell B-1 Lancer estadounidense un bombardero fácilmente reemplazable? En 1964, en plenos albores de la Guerra Fría, los norteamericanos llevaron adelante uno de sus proyectos más ambiciosos, una tecnología propia del cine de ciencia ficción. Los ingenieros de la Fuerza Aérea Norteamericana soñaban con un bombardero supersónico, capaz de sacar ventaja a los cazas más modernos de su época e incluso a los futuros. Este avión, creado a través de un diseño de vanguardia, podría viajar desde Washington hasta Moscú en cuestión de minutos para devastar al Kremlin con la descarga de un poderoso bombardeo. Hablamos del XV-70 Valkyrie, un prototipo de bombardero de penetración profunda creado por el mando aéreo estratégico de la US Air Force. Gracias a un diseño preciso que permitía al XV-70 utilizar las sondas supersónicas que generaban sus cuatro motores para acelerar hasta la velocidad de 3.310 kilómetros por hora y un techo de vuelo de 21.000 metros de altura, esta nave prometía ser el activo que mantuviera a raya a la Unión Soviética. Pero debido a un cruel giro del destino, los tremendos esfuerzos realizados para que esta futurista aeronave naciera terminaron en una enorme tragedia. Y al día de hoy solo queda un Valkyrie en pie, el cual no es más que una pieza de museo expuesta en Estados Unidos. Acompáñanos en un nuevo episodio para conocer el desastre detrás del sueño del bombardero americano. La historia del desarrollo de uno de los proyectos más icónicos en la historia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó en 1954, al poco tiempo de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Tras los bombardeos nucleares a Hiroshima y Nagasaki, los ingenieros norteamericanos comenzaron a imaginar qué tipo de aeronaves podrían desplegar estas brutales armas de destrucción masiva. El objetivo era extremadamente ambicioso. Querían un avión de ataque a tierra capaz de volar a velocidades supersónicas, que pudiera alcanzar un techo de vuelo que lo hiciera indetectable a las defensas terrestres, además de operar con un rango de 12.000 kilómetros de distancia sin necesidad de reabastecerse en vuelo. Por supuesto, con nuestra tecnología actual, esto no parece demasiado. Pero 70 años atrás, todas estas características combinadas en un vehículo no representaban más que un sueño febril de los científicos. De cualquier manera, la empresa Boeing junto con RAND Corporation decidieron investigar la posibilidad de impulsar aeronaves con energía nuclear. Aunque estos experimentos fueron considerados un desastre, la Fuerza Aérea estadounidense decidió mantener algunos aspectos deseados en el bombardero, como su capacidad de tener grandes rangos operativos, la mayor velocidad posible, a lo que se le sumó una carga útil de 23.000 kilogramos en su bahía para bombas. En 1957, la empresa North American Aviation ganó el concurso para ser la desarrolladora del bombardero soñado por la USAF. El trabajo comenzó de inmediato, ya que tanto los militares como los ingenieros sabían que, en la otra punta del mundo, el Kremlin estaba intentando desarrollar sus propias armas futuristas. La carrera armamentística había comenzado y no se podía perder ni un segundo. La idea de utilizar energía nuclear, con el enorme calor que generaban los motores de los aviones a grandes velocidades, se hizo inviable, pero esto no detuvo los deseos de los militares norteamericanos. La decisión para solventar este problema fue utilizar seis motores turbojet General Electric y J93 GE3 con pos quemadores, que serían alimentados por un depósito de combustible de 140.000 kilogramos. Esto permitió que, en pruebas preliminares, la planta motriz generara la potencia suficiente para atravesar la barrera de Mach 3, es decir, más de 3.000 kilómetros por hora. Esto es más de 10 veces la velocidad de los aviones comerciales actuales que pueden llegar a los 280 kilómetros por hora. Un bombardero con esta velocidad incluso superaría al caza más rápido de la actualidad del F-22 Raptor, que posee un límite de 2.410 kilómetros por hora. El diseño morfológico del Valkyrie también se basó en ideas futuristas propias de la carrera espacial. Estamos hablando de una verdadera bestia. El vehículo tenía un largo de 56,3 metros, una envergadura de 32 metros y una altura de 9,14 metros. Su superficie al ar era de 585 metros cuadrados, de las más grandes en la historia norteamericana. Vacío, este monstruo pesaba 115.000 kilogramos. Pero preparado para volar, junto a las 140 toneladas de combustible mínimo y 25 toneladas de bombas, podía llegar a pesar más de 260.000 kilogramos. Esto equivale al peso de un avión comercial cargado, pero capaz de alcanzar 10 veces su velocidad máxima, algo realmente extremo, incluso en estos días. El diseño de las alas en delta se estandarizó en esta época, por lo cual el Valkyrie tomó la forma de una gran flecha. Un diseño que solo se vería nuevamente con otro avión supersónico que también terminó en desgracia, el Concorde. Esto respondió a la necesidad de reducir la fricción del aire sobre el fuselaje. Además de que el morro en punta tiene una función física, ya que esto permite generar una onda de choque, es decir, hace que la aeronave quiebre la resistencia aérea para que el avión rompa la barrera del sonido. Otra de las grandes decisiones tomadas para aprovechar la onda de choque fue el diseño de las alas, cuyas puntas podían plegarse o incluso desprenderse del cuerpo del Valkyrie. Esto lograba que la aeronave, por así decirlo, montara las propias ondas que generaba, lo que brindaba una enorme aceleración para alcanzar la velocidad del sonido. Para comprender esta idea de una forma fácil, podríamos decir que el avión generaba una fuerte succión en la parte inferior de su fuselaje que utilizaba para impulsarse y así surfear las corrientes de aire como si fueran olas. Tanto la cabina como el interior del avión estaban sellados herméticamente y completamente presurizados. El cuerpo humano no está preparado para resistir las grandes presiones que generan las ondas de choque, por lo cual el diseño debió hacerse como si se tratara de un cohete espacial o un submarino para preservar la integridad de los pilotos. En cuanto a su armamento, como mencionamos anteriormente, el Valkyrie utilizaría una bahía de carga inferior para lanzar bombas de caída libre, especialmente de tipo nuclear. Su carga útil máxima jamás quedó del todo clara, pero se estima que los ingenieros lograron superar los 23.000 kilogramos demandados por la Fuerza Aérea. Para 1961 se habían construido dos prototipos del XB-70, cuyo desarrollo y fabricación habían costado unos 800 millones de dólares de la época, equivalentes a 7.300 millones de dólares actuales. Pero el sueño del bombardeo americano no duraría mucho más. Ese mismo año, el Congreso norteamericano se vio sacudido por un evento llamado la Brecha de Misiles o el Missile Gap. A partir de 1957, los soviéticos habían desarrollado misiles antiaéreos de largo alcance, capaces de interceptar y derribar objetivos a enormes altitudes de 25.000 metros. Pero en 1960 se dio un uso exitoso cuando un S-75 Divina derribó un bombardero Lothit U-2 mientras realizaba un vuelo espía. Producir una aeronave de un costo económico tan alto como el Valkyrie ya no era rentable y el proyecto se canceló. La North American Aviation intentó continuar con la fabricación de la aeronave pero para uso civil, aunque estos experimentos resultaron en tragedia. El 8 de junio de 1966, el XB-70A Nº 2 realizó un vuelo junto a una escolta militar con el objetivo de ser retratado para una publicidad de General Electric, los fabricantes de los motores. Uno de los escoltas, un F-104, realizó una maniobra por error y golpeó una de las alas del Valkyrie, que sufrió una enorme pérdida de estabilidad momentánea y terminó estrellándose en los montes de Barstow, California. El piloto del F-104 y el copiloto del XB-70 murieron, mientras que el piloto de este último logró sobrevivir. El sueño del bombardero americano más rápido de la historia se mantiene en un Valkyrie que jamás fue puesto en servicio, pero que representa parte de la historia de la Guerra Fría expuesto en el Museo de la Fuerza Aérea. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.